Hola amigos y amigas, les habla Graciela Torres, la negra candela del programa El Lavadero. Sé perfectamente que ustedes están pasando momentos muy difíciles, con el alma triste, muy angustiados y con una pena muy grande por no tener a su lado a sus familiares que están privados de la libertad. Pero los acompaño en esta lucha permanente para convencer a aquellos que tienen a todos aquellos cercanos a sus corazones privados de la libertad para que se la devuelvan, para que ellos estén de nuevo en sus hogares. Los acompaño en esta lucha.